En relación al fenómeno de El Niño, la Organización Meteorológica Mundial pronostica que sus efectos se extiendan al menos hasta abril del próximo año. Se podría percibir un incremento en las temperaturas, tanto en la Tierra como en el océano. El organismo informó que a mediados de octubre, las temperaturas de la superficie del mar y otros indicadores atmosféricos y oceánicos del Pacífico Tropical Central y Oriental coincidieron con El Niño. Aunado a esto, se advirtió que El Niño se desarrolló rápidamente durante julio y agosto, por lo que se prevé podría alcanzar su punto máximo entre noviembre de este año y enero de 2024. Existe un 90% de probabilidades de que persista durante el próximo invierno del hemisferio norte y el verano del hemisferio sur, señaló la agencia. La misma fuente comunicó que El Niño se produce por término medio cada dos a siete años y suele durar entre nueve y doce meses. Se trata de un patrón climático natural asociado al calentamiento de la superficie oceánica en el Pacífico Tropical Central y Oriental, pero se produce en el contexto de un clima alterado por las actividades humanas, informó para Canal 13 Camila Islas.